La tarifa eléctrica de último recurso a la que están acogidos cerca de 22 millones de bares y algunas pymes subirá mañana alrededor de 1,2 por ciento según los cálculos realizados sobre la orden ministerial publicada ayer en el BOE. ¿De verdad que no quieres nada más? Sí, sí, me interesa este, el de ratones y hombres. A ver, que nos conocemos, que hay confianza, bla bla. ¿Por qué no me dices qué te pasa? ¿Por qué lo dices? En contra, porque tu aspecto no es lo que se dice bueno, estás vendiendo los libros que más te gustan, tus preferidos, básicamente, no sé. Mira, vete al grano y dime qué te pasa. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas algo? Vale. ¿Necesito dinero? ¿Un poco? Bastante. Da igual. Ya. Pues yo encima solo llevo 21 en efectivo, así que... ¿Y si me prestas tu coche por un par de días? ¿Qué? Tengo dos noticias, una mala y otra buena. La mala es que me han cortado la luz y no tengo para pagarla. Pero la buena es que me ha salido un trabajo para este fin de semana. El problema es que es en Madrid y no tengo para ir ni para quedarme. Así que había venido para ver si me podías dejar algo. ¿Cuánto te hace falta? Hasta que lo pillaron consiguió, mediante engaños, codearse y estafarse. Lo que me puedas dejar. Sí, claro. ¡Gracias! Un coche se ha empotrado a primera hora de la mañana con dos bombonas de butano y una sustancia inflamable contra la sede del PP en la calle Genoma. El vehículo ha llegado a las escaleras del interior y casi lleva por delante una mirada de limpieza. ¡Gracias!